Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien al igual que yo. Hoy te voy a invitar a hacer una exquisita hamburguesa y la vamos a preparar en casa. Los ingredientes que vamos a usar para cocinar nuestra exquisita hamburguesa son 3 huevos 1 1⁄2 taza de harina 2 zanahorias grandes 1 cebolla picada en cuadritos 1 poco de orégano 1 kilo de carne molida de tipo bis Y sal Y le vamos a agregar también ajo Picado con estos ingredientes nos va a quedar muy exquisita nuestra hamburguesa Y comenzamos a prepararla uniendo todos los ingredientes Le echamos los huevos Lo vamos a revolver Para formar nuestra mezcla Vamos uniendo de a poco harina para que no se hagan grumos Girándola, girándola Y cuando tengamos preparada nuestra mezcla Vamos a agregar la carne Le voy a agregar ahora la sal Calculando la cantidad que me gusta Hay personas que no les gusta mucha sal Le vamos a agregar también el ajo Va a quedar muy rica, me encanta A los niños les cocino Estas hamburguesas porque son muy nutritivas Ahora le vamos a agregar el kilo de carne Esta carne la compré congelada Pero de preferencia comprar la carne fresca No fui al supermercado, la encontré así No la tenía fresca Pero de igual forma está el día Le echamos un poco de sal Siempre frío un poquito para ver qué sabor tiene Que tampoco soy perfecta Ya con el aceite caliente Empiezo a formar mis hamburguesas Así con la mano Y las voy a ir poniendo Y una forma más o menos redondita El aceite tiene que estar bien caliente Fuego fuerte Para que se esfrían bien Ahí vamos a esperar sin tapar Para que se esfrían muy bien Yo creo que alrededor de 5 minutos Con fuego fuerte Van a estar listas Tenemos que ir tanqueando La vamos a ir moviendo Para que no se nos peguen También hago hamburguesas Con carne vegetal Esta vez las hice así Para demostrarla con carne guis Pero más o menos Es el mismo sistema Y cambiándola por carne vegetal Más adelante Voy a ver si consigo aquí Esta carne vegetal que les digo Porque son más naturistas Las vamos a dar vuelta ¿Ven? En 3 minutos Ya estaban casi listas Ahí vamos a esperar Que se esfrían Ya tengo hecha mis hamburguesas Ya la he emplatado Y se ven muy exquisitas La acompañé con un poco De puré de patatas Y también Si tú quieres La puedes bañar Con alguna salsa Yo tengo aquí preparada Una salsa Se la voy a poner encima Que tiene Muchas verduras Raza de tomate Verduras Tiene champiñones Que la próxima vez Te la voy a enseñar A preparar Y así Tengo listo Mi plato Para servirlo Con mis ricas hamburguesas Que he preparado Y si te gustó este video Dale like Y suscríbete Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!